Un gusto saludarles una vez más y contarles la buena noticia de que hoy podrán aprender nociones básicas para pintar con acrílicos. Y aunque un solo video para hablar acerca de los materiales necesarios para pintura acrílica sería demasiado extenso, haremos el intento de decirte en general que necesitas exactamente para comenzar a hacer tu arte. Para la iniciación de este fascinante mundo de la pintura acrílica necesitarás los siguientes materiales básicos. Colores básicos. Azul, cian, rojo, magenta, amarillo, blanco y negro. Pinceles sintéticos. Un pincel ancho para pintar fondos. Pinceles planos para motivos del 3, el 6 y el 8. Pincel redondo o con punta para detalles del 1 al 2. Una paleta. Vaso de plástico. Espátula, un maletín y un trapo. Con todos estos podrás comenzar a realizar tus primeras pinturas con acrílico. Luego también deberás elegir el lugar de donde te sientas más cómodo y a gusto para comenzar a pintar. Lo otro que debes saber es que son los acrílicos. Este tipo de pinturas son compuestas que se diluyen en elementos muy comunes como por ejemplo el agua. Es decir, que no necesitarás de otros compuestos ni diluyentes o disolventes, tal como ocurre con las acuarelas. Con las pinturas acrílicas debes ser muy cuidadoso pues su principal característica es que seca muy rápido. Por lo tanto, si te equivocas será difícil remediarlo, así que terminarías arruinándolo. Por eso se recomienda cada 5 minutos humedecer los pinceles o lavarlos con frecuencia mientras se está pintando. Las espátulas sirven para hacer texturas en las pinturas. Puedes comprar espátulas de metal o de plástico sin importar el material. Esta es su función. Lo mejor del acrílico es que se pega a cualquier material o superficie. Ya sea que pinte sobre un lienzo, papel, madera o plástico, la ventaja de este tipo de pinturas es que suele ser bastante versátil. Un buen consejo para hacer difuminado con acrílico es manejarlo tal y como se tratase de una acuarela. Ir diluyendo la pintura a medida que ésta se va secando para poder agregar capas y superponerlas. Al igual que con cualquier tipo de dibujo, necesitas tener una idea clara de lo que deseas hacer antes de plasmarlo en el lienzo que vas a utilizar y dejar la creatividad fluir para poder realizar grandes obras. Sé creativo y persistente, además de paciente en tus pinturas. De esa manera podrás ver mejoras en tus obras. No olvides que la práctica hace al maestro.